Y ya llegó la pajara loca con la gente racional Sonora Maya Yo tengo una amiga le dice pajara loca porque le gusta andar de palo en palo Yo tengo una amiga le dice pajara loca porque le gusta andar de palo en palo Le quita el marido a la sota, se baja de un palo y el otro se monta Le quita el marido a la sota, se baja de un palo y el otro se monta Esa muchacha es una galana, a esa pajara nadie le gana Es alegre y complaciente, también le gusta el aguardiente Arrasó con mi primo, también con mi tío, ahí lo hallaron sin calzoncillo No le falta el huevo en el desayuno, es más fácil que la tabla del uno Y a seguir bailando con la internacional Sonora Maya Yo tengo una amiga le dice pajara loca porque le gusta andar de palo en palo Yo tengo una amiga le dice pajara loca porque le gusta andar de palo en palo Le quita el marido a la sota, se baja de un palo y el otro se monta Le quita el marido a la sota, se baja de un palo y el otro se monta Esa muchacha es una galana, a esa pajara nadie le gana Es alegre y complaciente, también le gusta el aguardiente Arrasó con mi primo, también con mi tío, ahí lo hallaron sin calzoncillo No le falta el huevo en el desayuno, es más fácil que la tabla del uno Y esa pajara loca, arrasó con mi tío, con el sal y tortillo y normal del viejo perreo Y esa pajara loca, que te excita Ay pero que pajarita, ay pero que pajarita, tan loca, tan loca, tan loca, tan rica Ay pero que pajarita, ay pero que pajarita, tan loca, tan loca, tan rica Yo tengo una amiga le dice pajara loca Porque le gusta andar de palo en palo Yo tengo una amiga le dice pajara loca Porque le gusta andar de palo en palo Le quita el marido a la sota Se baja de un palo y en otro se monta Le quita el marido a la sota Se baja de un palo y en otro se monta Oye Alberto, ya sabes que anda la pajara loca en la cartera Que canta mucho un globitos para hacer una fiesta Con todos los de la Sonora Maya Y esas vejijitas que anda esta pajara loca Son de sabores y de colores Sabores Son de sabores y de colores Oye Alberto, ya sabes que yo te amo Tengo que llenar de palo en palo y en otro se monta Tengo que llenar de palo en palo y en otro se monta Porque tú me llevaste a la casa Cuéntame que llenar de palo y en otro se monta Son de sabores y en otro se monta